¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! por dios, pero, ¡me acudí a la hora! ¡Acerca, mirá este emisor del comisario! ¡Vamos! 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 Por lo visto el nazareno, va a morir antes de llegar al Bogotá. Y una mala amiga no le ayuda. ¡Ves tú! ¡Bueno hombre! ¡Ayuda al condenado! ¡Vamos! 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 ¡Levántate! ¡Vamos! 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 Puebe ça. ¿Pues ré母 showed a allen? ¡Vamos! ¡P maintenant! ¡H chegar a la Dude! Gracias.